Por la grande arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas crudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte adullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a alfocinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te quiebra el alma y te está llevando Y hoy te vas Hacia allá como en sueños dormida alfonsina Vestida de verdad Aplausos Cinco cineritas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duermas Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te está llevando Te quito y te va hacia allá Como en sueños dormida alfonsina Vestida de verdad Aplausos 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 Aplausos